hola hola mi rosa bella y aquí vamos ya con el segundo toro el segundo viaje que es un paquete de más chico el toro con 3 meses 24 sillas especial 300 dólares nada más para que se rente es que los buenos tiempos estábamos rentando todavía mejor eran tan sólo por el toro eran de 320 350 dólares ahora los tiempos han cambiado la gente no tiene dinero y tenemos que bajar para que se rente y vamos y ya dinora blog aquí el volante hola y bueno rando damos allá cuando llegamos al lugar ah 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 Como que tenía que hacer la troca más para acá, ¿no? Sí. Miren aquí, cómo se ve la montaña allá arriba. Está de nieve. Sí. Ruedazo. Agua solamente. Agua solamente. Sí, es que es el pasto. Dale, dale, dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ahí va. Sí. Ahí está. Un poco a la izquierda. Pero lo malo es que no se puede apretar, porque el pinche inmaterial sabe qué material es. Es que necesito poner eso, mira, esta cosa. Allá, hueso, ¿de qué lado? ¿De qué lado? Porque va a ser la enchufe allá. Ahí. Necesitamos ponerle esta cosa. Ajá. Aquí sí lo vamos a encontrar bien limpiecito, miren, porque hay pisito. Hay todo. No, este es ahí. Me está poniendo el forrito, miren qué bonito está. Y el limpiecito. Aquí sí vamos a encontrarlo limpio. Bueno, de no tanto lodo. Allá donde lo dejamos el otro. Hay mucho lodo. A ver cómo lo encontramos mañana. ¿El aguacillo? Sí. El toro de mañana. El otro, el primero que dejamos. ¿Te damos una chica para gobernar? Sí. Ahí dejamos nuestras chiquitas. Y ahorita metemos las mesitas. Por un momento vamos a traer el jumper. La puertita la cerré. ¿Te ayudo? No. ¿Lo consaleo aquí? Sí. Así lisa yo. Ah, no, pero yo lo puse así a lo largo o eso. Ay, no se ha hecho nada. No conseguí nada. Ey. Te crecibo, la verdad. Este. Ey. No, pues estaba haciendo acá. No, pero ahorita ya. Qué bonitas palmas. ¿No le dices? Sí. Es que no. Hay muchas toroncas, hueso. Allá era. Ay, no se alcanzan a ver de aquí. La estrella. Ahí viene, viene, viene el monstruo. Ahí estoy. Con mi patita. Lo alcancé a detener. Y allá viene el torillo. De abajo, agarra, de abajo. Ahí está, ahí está. A llevarnos el jumper. Se cayó. Y tan pesado que está para subirlo. Bueno, volvemos en breve. ¿No? ¿Lo va a subir? Sí. Ah, ok, ok. Pero pues será más fácil del otro lado, ¿no? Para que no lo cargaras. Yo quiero lavar. Ok. No, no, ahí está. Ahí está. Hay que páralo. ¿Lo paramos? No, 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 no. Lo aguamos. Ahí está. Ahí está bien duro. Bien pesado. Ahí está. Esperemos que no. Porque ahí me vas para allá que para acá. Sí. Ahí. Ahí. Sí, es cierto. A ver si no se cae. Esperemos que no se vaya a caer. ¿Eh? No quiere caer. Ya está bien grande el solecillo. Bien grande. Bien fuerte. Mira. Te dije. Una vez más. Ya se nos acabó la fuerza. Sí, la verdad sí. No, hay dos que está bien mal enredada. Sí, es cierto. Sí. No, hay dos que está bien. Sí. Un arostre. No sé quién lo enredó. Que quedó todo ahí. Ay, la madre. Apúrate porque. No pasa esto, ¿eh? No nos pasa. Solo que ya la fuerza la tenemos. En la mañana fue mucho. Ay, perdón. Que estoy moviendo el celular. No tengo fuerzas ya. Aguas, está un tronco ahí. Sácale la vuelta. Tengo que recuperarme, acuérdate. Ahí está. Sí. Me voy recuperando bien la soleada. Es que hueso está enferma. Ha estado enferma. Y pues no se ha recuperado al 100. ¿Cómo va al 100, ¿verdad? No, de ese no me acuerdo a la mera verdad. A ver si lo trae de allá, a ver qué pasa. Sí. ¿Vale? Ajá. Ahora sí le pido. Pues esperemos. Ay, a ver. Mira. Ahorita me traes el diablito. Ay, pues quiero quitarlo. Y ahorita. Quítalo. Quítalo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que la caída es para allá. ¿Qué más? Es que no tenemos ahí ni uno, ¿verdad? No. Algún día pagaré. ¿Tenemos? Sí. Ahí te pagaremos el diablo. Ahí te pagaremos el diablo. ¿No podemos hacer un vaso con el final? ¿Eh? ¿Un vaso con el vaso? No pasa nada. Mira, hueso, ven. Ven. Ayúdame. Por favor. Mira. ¿Es qué? Es ese. Ahorita lo voy a acomodar. Mi relatadora. Me tengo que decir, di esto, di lo otro. ¡Bonzo! No, no. No, no. No. Yo le voy a poner a ver si se puede. Vamos a poner la cámara. ¿No nos miramos por un hoyito? No. No sé dónde poner. Ah, ya sé. ¿Aquí no? ¿Aquí así? Ajá. Tengo miedo que se caiga porque está el puro cemento abajo. No, que se va a caer. Espérate, deja tratar. Deja tratar, ¿ok? Ahí. Ahí está. Ahí está, perfecto. No se cae. No, no le muevas. Si se cae, ay, osito salto. Mira, ahí me puso el balón. Si se cae, va a caer aquí. Y no le va a pasar nada. ¿Ok? Espero no lo bote. Jajaja. Venga. Sí. La batería. ¿Está acá? Pasa que recuerda. Eh? Pasa que recuerda. Oye, mi querida. Déjame agarro las estas para enterrarlos. Todo lo que hacemos por llevarles a su... ...hasta su comodidad de su casa... ...el trabajo que realizamos. Acá. Quita los tornillos, hueso. Quita los tornillos. Sí. Ese es el trabajo que realizamos. Casi este tiempo empieza toda la temporada buena. Acá en diciembre se renta muy poco. Enero nada, febrero nada. Está haciendo mucho frío, llueve mucho. Así es que muy poco se renta. Y ya a partir de mediados de este mes, adelante, de marzo... ...es cuando empezamos a trabajar ya muy bien. Gracias a Dios. Entonces, aunque se viene el calor fuerte, pero... ...pues tenemos que trabajar. No hay de otra. Acá, está bien, aquí está. Los seis. No hay de otra. Un chocos. No hay de otra. Me cuesta que es para aquí. No hay de otra. No hay de otra. Un, dos, tres El diablito me salvó. El diablito me salvó. El diablito me salvó. Y así quedó ya puesto. Ahorita les muestro como cuando lo inflemos. Disculpen, pero se me va la voz porque estoy asoleada. Miren cómo está el cielo. Bien bonito. Sol fuerte, fuerte, fuerte. Gracias a Dios que está este arbolito. Y aquí me pongo para que... Para desasolearme un poquito. En otras ocasiones nos toca que no hay nada, ni siquiera una sombrita. Y por eso nos va como en feria. Hasta andamos casi sintiendo desmayándonos. Pero por el momento ya quedó así. Te pasas. Ya quedó. Estíralo. Hueso. Estira el toro. Ya para... Bueno. Volvemos en breve. Aquí ya tenemos... Dino, te estaba diciendo que aquí está el horno. No lo prende. No lo van a prender. ¿Cómo suave esto? Pues no, no. Nosotros lo hacemos un poquito para allá. Ahorita pues no lo tenemos en la sombra. Está bien. Aquí ya está el toro. Ahorita lo vamos a... A prender. A inflamar, digo a inflar. Ok. Ahorita ya lo voy a hablar a la señora también para darle las instrucciones. ¿Ese para qué es? ¿Dino para el jumper? Sí. ¿Y por qué no le dices ya? ¿Dónde vas a conectar? Ahorita estoy conectando primero para... Ok. Ahorita ya nada más es cuestión de... Conectar todo a la electricidad. Y a ponerla a funcionar. Voy a amarrar aquí a trompa. Reado de a vos. En breve. Super Hueso Vlog. Ya se está inflando. Lo prendieron, miren. Ahí está. Ese es lo más recio que da. Y así quedó este torito puesto ya el segundo. Que nos tocó el día de hoy. Así es de atrás. Ahí déjame acomodar el airecito este. Ando cayendo. Hay muchos hoyos. ¡Cielos! ¿Qué es eso? Un esqueleto. Pues así quedó mi torito ya puesto. Ahorita le voy a poner las estacas. A ver cómo se las pongo. Déjenme acomodar el jumper. Ahí está. A ver cómo pongo las estacas. Porque no se puede. Ahí está. Está muy... Tiene mucha velocidad. Está tomándole fotitos para subirlo otra vez. A publicar. Viene, 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 viene. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues entonces. Aquí. Volvemos en breve. Y bien, pues así quedó este torito. También, el segundo toro de aquí del... De... Sabadito. 18 de marzo. Aquí hace un mes que mi mamá cumple el año. Dios me la bendiga, mi madrecita. Andaba en México yo. Te dando greña. Así quedó ese torito. Estamos en Riverside, California. Al que quiera rentar, pues es lo más. Y luego, luego. Un comentario. En tantos videos que subo y listo. Dios me la bendiga. Súper hueso vlog. Allá está mi dinorita. Aquí está la fiestecita. Y así quedó. Para por aquel lado están las mesas y las sillas. No se les olvide suscribirse en nuestra cuenta. Dar like. O dejar su comentario. Dios me los bendiga. Gracias por el apoyo. Estamos creciendo. Saludos a Misandra. Que ahorita me habló que mi cuñada hizo menudo. Nos está esperando. Una coca que raspa también. Dios me bendiga a mi hermosa, preciosa Misandra. La que tanto amo. Saludos a Juana. Melda. Henry. A Nicho. Lilian. Y al mendigo de Baldo. A todos. Dios los bendiga. Y por favor no critiquen. Andamos trabajando. Seguro que mi hermanita Juan no va a decir. Le moviste bien recién la cámara. Y luego a Henry. Ay no. Cómo me atacan. Ay no. Lilian no. No se crean. Los amo. Sus críticas me hacen mejor. Dios me los bendiga. Saludos a mi hermanita Eva también. Fuga.